Música Bueno pues vamos directo, vamos a dar la palabra a nuestro compañero candidato Alejandro Encinas Rodríguez, candidato de la coalición Unidos Podemos Más presentó su plataforma política en la que planteó 12 principios de gobierno y anunció 10 pactos sociales, señaló que se trata de construir un gobierno austero que rinda cuentas transparente en el ejercicio público, eficiente y eficaz y que combata la corrupción Y un gobierno que se conduzca con ética, con principios y valores y un valor fundamental que es el de la solidaridad con la gente Nosotros, lo he señalado, seremos un gobierno de todos y de todas los mexiquenses donde se acabarán los privilegios y los negocios al amparo del poder público Se acabarán las comisiones que se piden a los inversionistas en el desarrollo de infraestructura pública y se acabarán también los negocios privados desde el gobierno Vamos a divorciar, a separar plenamente lo que es la gestión pública de los negocios Ya no queremos gobernantes convertidos en empresarios que esquilman el presupuesto en su beneficio personal Y vamos a romper también con la visión patrimonialista que hasta ahora ha ejercido el PRI en el gobierno donde ven los recursos públicos como propios y no como un bien común Acompañado de los dirigentes estatales del PRD, PT y Convergencia puntualizó que será fundamental el respeto a la diversidad cultural y ética respeto a la diversidad sexual garantizar los derechos de las niñas y niños y el fomento de los derechos de los jóvenes El único Nini son los gobiernos que ni cumplen con su responsabilidad ni están al lado de la gente Aseguró que sus propuestas son viables y que, de llegar a la gubernatura invertiría en estas acciones 20 mil millones de pesos que representan el 30% del actual presupuesto anual de la entidad mexiquense